Ok, ¿me indican si se puede observar? Se visualiza correctamente, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Camila Barca Galvez, soy psicóloga educativa, y el día de hoy vamos a iniciar un diplomado muy interesante acerca de la psicología educativa. Bueno, este primer módulo está titulado Aprendiendo a Aprender, superando los desafíos y aplicando las teorías del aprendizaje. Como podemos ver, el día de hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje, cuáles son las teorías más resaltantes, cuáles son los estilos de aprendizaje, qué actividades podemos utilizar dentro de las aulas, o nosotros podemos enseñar a nuestros docentes de cada institución. Asimismo, vamos a trabajar algunas escalas que pueden utilizarlas para evaluar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y también vamos a ver acerca de un poquito de las problemáticas que ocurren en el aprendizaje. Entonces, para iniciar, vamos a recordar nuestras normas de convivencia, nuestros acuerdos. El primero es la participación activa. Me gusta que ustedes participen mucho, que levanten la mano si gustan, no hay problema si es que van a hacer una pregunta, un comentario, una reflexión. De lo contrario, tratemos de mantener los micrófonos apagados para evitar estas interrupciones. En cuanto a las preguntas, pueden también escribirlas si gustan por el chat, no hay ningún problema. Si está relacionado a la lámina que estamos trabajando en ese momento, las absolveré. De lo contrario, lo trabajaremos al finalizar la sesión. En cuanto a las cámaras, si gustan, también las pueden prender para poder observarnos. A veces es más interactivo poder ver que otras personas nos están escuchando, que están aquí y ahora recibiendo el curso. Y por último, que es muy importante, el respeto que nos debemos todos los presentes en esta reunión el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Y quisiera preguntarles a ustedes acerca de la psicología educativa. ¿Cuáles son las áreas o específicamente en qué áreas o trabajos específicos puede encontrarse el psicólogo educativo? ¿Dónde se desenvuelve? En las instituciones. Instituciones educativas, universitarias, institutos, colegios, educativas. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos. Lluvia de ideas. Educativas privadas y nacionales. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde más puede estar un psicólogo educativo? ¿O qué funciones? ¿Cuáles son las funciones del psicólogo educativo? Docencia superior. Responsable de convivencia o especialista, sí. Convivencia escolar. ¿Qué más? En el nivel inicial, ¿puede estar un psicólogo educativo? ¿Qué opinan? Sí, no. Sí. Ok. Por ejemplo, ¿un psicólogo educativo podría realizar las mallas curriculares de las universidades, de los institutos? Por ahí dicen, no, sí. ¿Qué opinan los demás? Sí o no. ¿Qué creen? Las mallas. El sílabo. ¿Cuáles son las competencias que estamos desarrollando? Los objetivos, el propósito. Una malla referente a su especialidad, sí. En realidad, sí. El psicólogo educativo, dentro de la especialidad, nos enseña parte de la currícula. No solo a nivel de primaria, secundaria, inicial. También de los institutos y de la parte universitaria. Como psicólogos educativos, sí podemos llegar si nos especializamos. Esa es una área donde podemos trabajar nosotros. Consultoría, para observar realmente si los sílabos son acorde con las competencias. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces ahora, en todo el nivel de instituciones, trabajamos en base a competencias generales y ya las específicas. Y van subiendo. En inicial, por ejemplo, las competencias que se solicitan, las trabajamos hasta secundaria. La diferencia es que, digamos, la dificultad, el grado de dificultad va aumentando cada vez más. De igual manera, pasa en las universidades. Entonces, nosotros podemos hacer como psicólogos educativos ese tipo de consultoría. También, dentro de la parte en una empresa. ¿En qué podemos ayudar en una empresa como psicólogos educativos? ¿Cómo entraríamos nosotros? En una empresa. ¿En qué área específica podría entrar un psicólogo educativo? Porque sí hay, sí los convoca. ¿Cuál sería? Neuros alcanzados de productividad, asistencia social. También hay un área importante dentro de recursos humanos, en las empresas que funcionan recursos humanos, la parte de capacitación y desarrollo. Muchas veces, en esto, el hecho de crear, planificar, por ejemplo, estoy viendo que nuestros trabajadores tienen dificultades en un cierto, en un tema específico. Nosotros planificamos, organizamos la información, hacemos el diagnóstico de las necesidades, de qué necesitan aprender. Las colocamos de acuerdo a las prioridades. Todo este proceso también lo ejecutan muchas veces los psicólogos educativos. Por eso hay muchos psicólogos educativos que su labor la están haciendo en empresas, ¿no? No solo el psicólogo organizacional. Entonces, es importante también trabajar. El desarrollo personal, por supuesto. En realidad, cada área de psicología, si nosotros la analizamos, por ahí hay siempre que se introducen. Por ejemplo, en una institución educativa, ¿podría estar un psicólogo organizacional? Sí, podríamos trabajar lo que es el clima, la cultura dentro de los docentes. Porque a veces también hay estas fricciones con los administrativos. Entonces, estamos viendo cómo se va relacionando, pero específicamente ya en áreas. Hay áreas que son el mismo tema. Por ejemplo, retención del talento. En otro no le llaman retención del talento. Le pueden llamar cultura, como tal nada más lo llaman. Entonces, varían los nombres que les van dando dentro de las organizaciones a los puestos. En cuanto a las especializaciones, como tal, dentro de psicología educativa, hay diplomados que los llaman como un tal. Adaptación a currículas de instituciones educativas. Para lo que son mayas, es en nivel superior, lo llaman. Entonces, hay distintos. Por ejemplo, acá lo llamamos de una manera y en otro formato o en otra universidad, un diplomado lo van a llamar de otra manera. Entonces, la idea es que siempre que ustedes estén apuntando a estar en un diplomado, en un curso de especialización, en una maestría, revisen los sílabos. Revisen la malla. ¿Qué dice la malla? ¿Qué cursos les van a enseñar? ¿Realmente les llama la atención? ¿Es lo que están esperando? Quizás no. Entonces, hay que buscar. Las universidades pueden tener distintos enfoques dentro del área de psicología educativa. Hay psicología educativa y del aprendizaje, le llaman. Hay otros que son puristas y es psicología educativa en general. Entonces, siempre es bueno revisar. Y en este del proceso de crear los diplomados, también muchas veces entran los psicólogos educativos. Entonces, como estamos observando, el psicólogo educativo no solo es estar sentado en una institución educativa donde va a trabajar distintas problemáticas de los alumnos, de los docentes también. Porque las relaciones que hay entre los docentes con los padres de familia, los docentes con los alumnos, los docentes con los administrativos, los docentes con los otros docentes, todo eso también es un proceso que tenemos que trabajar y que es muy importante al momento de mejorar el estilo, mejorar el clima de la institución. Y como educas, lo podemos lograr. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy, como ya les comenté, es explorar estos desafíos que estamos viendo en la actualidad, al momento de aprender específicamente en este mundo. ¿Alguien podría leer, por favor, el mensaje? ¿Algún voluntario? Que levante la manito ahí para que les den el acceso. Ahí tenemos a Gracie. Buenas noches. Hola, Gracie. ¿Cómo estás? Por favor. ¿Lo lees? Dice, no te rindas ante los desafíos del aprendizaje. Aprende a verlos como oportunidades para crecer, aprender y ser competentes. Muchas gracias, Gracie. ¿Qué opinan de este mensaje? ¿A qué les suena? ¿Concuerdan? ¿No concuerdan? ¿Importante? ¿No importante para nosotros como psicólogos? ¿Qué considero? ¿Por qué es fundamental como psicólogos saber sobre el aprendizaje? ¿Las teorías del aprendizaje? ¿Cuál es el fundamento? Rose nos dice muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Y qué es lo que te repites día a día, Rose? Que siempre podemos aprender, que crecemos, que podemos mejorar. Nosotros mismos, ¿no? ¿Jan Paul? Perdón, Juan Jan. Juan Paul. Juan. Sí, bueno, quería añadir que es importante conocer sobre estos problemas de aprendizaje porque con ello es que podemos trabajar con los niños y niñas para así poder resolver esas dificultades que les van resaltando durante su crecimiento, durante su desarrollo. Y reconocer estos nos ayuda a poder identificar mucho más rápido la problemática. Muchas gracias, Juan. Ahí tenemos a Luis Enrique. Muy importante porque uno de los pilares de nuestra vocación es la competencia ética, estar siempre aprendiendo y mejorando. Es importante reconocer algunas habilidades. Debemos ser perseverantes en nuestras ideas y no dejarnos llevar por otros, que la educación conforme avanza el tiempo también se va modificando, estamos en constante cambio, somos dinámicos y que no debe tener miedo a aprender cosas nuevas. Exacto, siempre estamos aprendiendo. A veces decimos, oye, ya no fue tan productivo, pero en realidad sí, no nos damos cuenta. Estamos caminando por la calle, observamos las relaciones, cómo actúan las personas y sin darnos cuenta también estamos haciendo un análisis. ¿Por qué actúa así esa persona? En el trabajo, cuando nos llega un caso de un niño que tiene dificultades o que no saben por qué es muy callado o ha venido llorando, no se calma, entonces es observar. También vamos aprendiendo, de cada caso aprendemos, porque no hay caso que sea igualito a otro caso, siempre tiene sus particularidades. Podemos mejorar capacitándonos constantemente. Exacto, las teorías cambian, los modelos, la tecnología ayuda mucho a utilizar distintas estrategias, herramientas para trabajar con los menores, también con los adolescentes. Entonces tenemos que aprovechar esto siempre para aprender nosotros, como tal psicólogos educativos, y también ¿para qué? Para enseñar a nuestros docentes, porque los docentes a veces también han llevado parte de su currícula temas enfocados a la teoría de aprendizaje, pero a veces como no lo tenemos tan constante, nos olvidamos por ahí. Entonces, ¿qué se hace? A partir de esto nosotros los capacitamos. En las reuniones colegiadas se puede tocar el tema teorías del aprendizaje. ¿Por qué? Porque actualmente dentro del Plan Educativo Nacional para el 2036, ¿qué nos dice? Que tenemos que trabajar en base al logro del desempeño del estudiante, en base a competencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos nuestros alumnos aprendan. Y ahora como el conocimiento, el aprendizaje, todo es tan dinámico, hay tantas herramientas que podemos utilizar, necesitamos que no solo el docente esté adelante y exponga la clase, sino que sea interactivo, que sea colaborativo. ¿Cómo desarrollo trabajo en equipo en una clase de matemática? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan ustedes? ¿En una clase de matemática puedo trabajar trabajo en equipo, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, o solo sería en un curso enfocado, no sé, pues al área personal de los alumnos? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Se puede. Exacto. En todos los cursos se puede trabajar todas las competencias. ¿Qué necesitamos? Creatividad, innovación, crear nuevas ideas, siempre estar innovando. Nosotros como psicólogos tenemos que estar innovando. ¿Cómo llegamos al alumno? Que a veces dicen, no, al alumno, no, yo no voy al psicólogo, no estoy loco. Todavía hay ese pensamiento. ¿Cómo hago que cambien esas ideas? Que dejen de pensar de que el psicólogo es como que cuando estoy mal nada más se va al psicólogo. Con los materiales de nuestro entorno. Este mes o este bimestre se va a trabajar como un aprendizaje significativo para el alumno. Donde trabajo, este bimestre han trabajado lo que es los alimentos. La alimentación saludable. En todos los cursos han trabajado alimentación saludable. ¿Cómo trabajarían, por ejemplo, alimentación saludable en matemáticas? ¿Cómo creen que se podría trabajar sobre alimentación saludable en matemáticas? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cómo trabajo? Por áreas. Por ejemplo, la idea es que ellos aprendan a comer de manera saludable. ¿Qué hicieron? Hasta en educación física trabajaron. Exacto. Agrupando. Por ejemplo, en ciencia y ambiente, vieron la composición de los alimentos. En matemática, ¿qué hicieron? Su proyecto era ir al mercado y comprar, de acuerdo al peso. ¿Cuánto cuesta? Y sin darse cuenta, todas las áreas trabajaban este aprendizaje significativo, pero desde los conocimientos que te tienen que enseñar ahí. Y es didáctico, es práctico, y es significativo porque los alumnos pasan por este proceso. ¿Y qué hacen? Hasta han preparado una comida. Primero han trabajado en papelotes, ¿cuáles serían estos alimentos? Y por grupos, trabajó en equipo. Han llevado sus alimentos y han preparado algo pequeño. Entonces, esa es una manera distinta del aprendizaje. Ahora, otra cosa importante también dentro del aprendizaje es no solo ver, él debe tener un problema, sino también veamos de que quizás su estilo de aprendizaje es distinto. O sea, no siempre vayamos a lo negativo, sino también observemos más allá. Observemos más de lo que en ese momento estamos viendo cómo actúa. Seamos más generalistas, globales, de poder intervenir. Ahí comentan llevar frutas y hacer fracciones. Exacto. Pero en la realidad muchas veces es sustante y no se puede realizar. Es estructurar y hay más diagramas de bloques más rápidos. Sí, o sea, es trabajar. Las situaciones de cada institución son distintas. Por ejemplo, en mi institución hay muchos casos de alumnos que no cuentan con los recursos. Entonces, ¿qué se les enseña? La sangrecita. O sea, platos que sean también accesibles para ellos. Esa es la idea. De a partir de su contexto, de su realidad, se les enseña que también se puede comer de manera nutritiva. La creatividad en arte. ¿Cómo preparo un plato que, no sé, no me gusta, pero le hacemos una decoración? ¿Cómo lo servimos y ya nos va llamando la atención? Esa es la idea. Desde un cierto ángulo es trabajar. Puede ser láminas de frutas. Exacto. Podemos trabajar de distintas maneras. O, por ejemplo, en las loncheras ahora piden loncheras saludables. O Jalí Warma. Jalí Warma también entrega las comidas. Entonces, las galletas, las nutritivas. Explicarles. También les dan latas de atún, latas de pollo, sangrecita. Llevarles ese como ejemplo. Y ya está. Hay algunas instituciones que ya tienen proyectores. O nos vamos a la sala de cómputo y mostramos las frutas. Hay partes de la tecnología para armar como que una ensalada de frutas de manera virtual y que ellos vean cómo se hace el proceso de echar, no sé, pues si es con yogur, con miel, de vaciar las fresas, los plátanos, etcétera. Entonces, ya es didáctico y llama mucho la atención a los estudiantes. Exacto. Sensibilización a los docentes, sí. Es importante. A los docentes, a los padres de familia. Actualmente se está trabajando y difundiendo mucho la participación activa de los padres. ¿Por qué? Porque los padres ahora piensan de que, bueno, va al colegio y ya es el problema del colegio. Y se olvidan. No hay ese acompañamiento. Y no todo depende del docente. Tienen que estar. Por eso se hace lo que son escuelas para padres. Se trabaja al inicio la sensibilización. Cuando van las vapes, cuando van la policía, las municipalidades a hablar sobre el cuidado, la seguridad les habla, ¿no? O sea, no tienen que venir a estar en la puerta, a dividirse, a explicarles los riesgos que hay. Porque muchas veces nos confiamos. O viven muy cerca. No le va a pasar nada si va a ir caminando a mi casa. No. El riesgo puede estar en la esquina. No necesariamente por vivir lejos recién es un riesgo. Siempre hay que ser muy cuidadosos con esto. Y hay que sensibilizar constantemente. Concientizar. Si no sensibilizamos, todo el año podemos hacer mil actividades, pero muchos no lo trabajan. Y es importante. Continuemos. Vamos a ver un poquito acerca de las teorías más representativas. No las he traído todas porque en realidad son muchísimas y nos demoraríamos toda la noche. Y viéndola a detalle. Yo sé que ustedes conocen mucho sobre estas teorías, ¿no? La primera que estamos realizando ahorita es la teoría del condicionamiento clásico. Nos habla de que el estudiante o la persona aprende a partir de que asocian los estímulos neutros que provocan una respuesta ya en sí automática, ¿no? ¿Quién era el que mencionaban o lo hemos estudiado cuando hablamos de condicionamiento clásico? Su representante. Pablo, el santo, ¿no? Pablo hizo el experimento con el perrito del estímulo incondicionado y que el perro tenía una respuesta incondicionada como tal, ¿no? Y cuando se le presentaba un estímulo neutro, pues no ocurría nada. Y al juntar los dos, tanto el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, el perro empezó a solivar. Entonces, poco a poco, de serlo tan constante y por repetición, hizo que el estímulo acondicionado, que es la campana, cada vez que suene, él lo asocie a que iba a recibir la comida. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hasta en nuestro día a día, usamos el condicionamiento clásico. Sin darnos cuenta, lo utilizamos. Entonces, a ver, no puedo... Den un segundo... Para visualizar sus mensajitos. Entonces, no observamos cuáles son los que vamos aprendiendo de esta manera. Y es muy usual que lo hagamos en el día a día. Por ejemplo, ¿ustedes han puesto en práctica, de manera personal, el condicionamiento clásico en algún momento? ¿Sí, no? Sí, a ver, coméntenme, ¿cómo fue? ¿Lo hicieron como que a propósito o en el proceso se dieron cuenta? Oye, mira, estoy usando el condicionamiento clásico sin darme cuenta. En la universidad, exacto. Trabajamos mucho del condicionamiento, llevamos a nuestros animalitos, ¿no? Nuestros experimentos. Sin darse cuenta, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo sin darme cuenta, mi gato asoció una bolsa, el sonido de una bolsa, a comida. Y cada vez que escuchaba, aparecía de la nada. Y yo no lo había hecho de manera consciente. Y entonces, cuando me di cuenta, dije, ¡ah, interesante! Y justo estaba en la universidad viendo el tema de condicionamiento clásico y dije, sin darme cuenta, hice con mi gato. Entonces, sí es importante a veces, sin darnos cuenta, también estamos aprendiendo. Y con estos ejemplos, cuando son más cotidianos, más cercanos a nosotros, uno, se nos queda más rápido. Dos, podemos también enseñarlo a otras personas con ejemplos más claros, ¿no? Cada vez que pasa el carro de tamales por la cuadra, ya nos da hambre en la casa. Es otro también, ¿no? Cuando escuchamos un sonido, lo asociamos. Le muestro, le digo, está rico, y al toque se lo come, ¿ves? Entonces, hay distintas maneras. Siempre estamos en este constante de ir asociando. Sí, déjenme un segundo abrir los mensajes para poder visualizarlos bien. Ok, seguimos. ¿Se acuerdan del representante del condicionamiento operante? ¿Quién fue? Skinner, sí, el primero que habló, ¿no? Porque hay bastantes, no significa que solo hay uno, ¿no? Hay bastantes. ¿Qué nos menciona él? Que ya a partir de las consecuencias, también empezamos a aprender por el hecho de las recompensas y los castigos empezamos, ¿no? Y ahí teníamos el ejemplo de la ratita. Otros han trabajado con palomas, con conejitos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de esto lo hemos utilizado muchas veces también en casa, los papás. ¿Cómo condicionaban a los hijos antes, los papás? ¿Qué les daban si hacían algo bien? Ahí está. El sonido, ¿no? La bolsa y volvía de la calle, ¿no? Ese gatito tenía un buen oído, ¿no? Para escuchar la bolsa desde tan lejos. Chocolates o dulces, ¿no? Ya, te compro, ya, ya. ¿Cuál era el premio si hacías, no sé, respondías bien? Te daban un caramelito. Yo he sido profesora de marinera también. Y me acuerdo que los profesores, también mucho mayores que yo, daban este condicionante a los niños cuando se trabajaba con babies de tres a cinco años para enseñarles a bailar. Y cuando no querían, el premio era el caramelito. Y bailaban. Los condicionamos. Y cada vez que iban, se esforzaban por recibir un caramelito, un chupetín. Ese era el condicionamiento. Que era muy fácil hacerlo. Un abrazo y el chocolate. Hay los refuerzos que, en realidad, cada vez que si nosotros nos dedicamos a darle un refuerzo, cada vez que hace algo bueno, no es tan correcto. Porque nos van a pedir siempre algo más, algo más y algo más. Y puede llegar el momento en el que no podamos dar esa recompensa. Es por eso que en las instituciones ya no hablamos tanto de las recompensas o castigo. ¿Qué castigo? Te vas atrás. O te ponen las orejitas de burro. O te tienes que sentar al fondo y mirando a la pared. No puedes ni mirar la clase. Si no, ahora, ¿qué se está buscando en los colegios? ¿Qué se difunde? Ya se está difundiendo en las instituciones educativas. Exacto. A ver, ¿quién baila? ¿Quién salta más alto? Yo le voy a dar su premio. Pero se han dado cuenta, en muchos estudios, la realidad es que no debería ser así. Las caritas felices. Me acuerdo que cuando antes usaban los sellos, muy bien. Carita triste, muy bien. O estrellitas, los stickers en la frente. Te ganaste tu estrellita hoy día por comportarte bien. Eso también así. ¿Pero qué se está difundiendo ahora en los colegios? Ya no es recompensa. Ya no es castigo. ¿Qué es lo que buscamos lograr con nuestros estudiantes? ¿Qué fomentamos? Que se está dando muchos cursos, se está hablando mucho de este tema. ¿Cuál es? La responsabilidad, la reflexión de su conducta, la autonomía a través de la disciplina positiva. La igualdad, la disciplina positiva. La disciplina positiva. Ahora estamos difundiendo, enseñando en las instituciones. La disciplina positiva. Que el alumno aprenda sobre también los límites que existen. Por eso es que ahora en los colegios, desde el primer día están acuerdos del aula. Por eso están fomentando tanto esto de los acuerdos. Y hay profesores que, por ejemplo, yo estoy a cargo de segundo grado, digamos. Y yo tengo mi acuerdo para segundo grado. Pero viene profesor de matemática y él les todavía dice, no, vamos a tener nuestros acuerdos para matemática todavía. Más específicos. Ya les estamos enseñando. Esa es una manera de enseñar la disciplina positiva. Que también sepan reconocer cuando se equivocan y que hay consecuencia de los actos. Enseñar. Desde el positivismo. Dentro de la psicología positiva, que también es muy amplia. Muy bonito porque trabajamos desde el ángulo de las fortalezas. De las habilidades de las personas. Y temas que se trabajan y se difunden mucho es el flow. El flow. Aparte del flow, ¿qué más tenemos? Tenemos los hobbies, los pasatiempos. El disfrutar del trabajo y no como que, ay, ya llegó lunes, tengo que ir a trabajar. Ay, que ya llegue viernes para no volver a ir. La psicología positiva también tiene muchísimas temáticas para trabajar. Desde los niños hasta en empresas. Con los adultos mayores también. Y es muy bonito. ¿Qué más tenemos? La teoría del aprendizaje social. ¿Quién es el representante del aprendizaje? Sí, el flow. No, pero no el flow. A ver, ¿a qué lo asocian el flow? Ya, van duras ya. Un paréntesis. Vamos a responder a Grace. Fluir, ¿no? Hasta, yo tengo el flow, dice. El flow es el disfrute de la actividad que realizas. Ese es el flow. Que le encuentre un sentido. Que le encuentre esa motivación intrínseca a la actividad que estás realizando. Esa es la idea del flow. Y se trabaja mucho. Y en empresas, por ejemplo, se busca encontrar esa motivación para el trabajador. Para retenerlo. Que se sienta satisfecho. ¿Por qué? Porque si tú te sientes satisfecho. Te sientes a gusto en tu trabajo. Entonces, vas a ser productivo. Vas a ser eficiente y eficaz a la vez. Y eso es lo ideal. Entonces, miren. Flow lo podemos llevar a las instituciones. Sí. Que los alumnos disfruten. Que también no lo vean. Ay, qué flojera ir al colegio. Cuando a veces se le hace entrevista a los niños y les preguntas. Y les preguntabas, por ejemplo, cuando estábamos de la virtualidad a la presencialidad. Y les dices. ¿Qué es lo que más extrañabas de tu colegio? Cuando han preguntado. ¿Qué les han respondido? ¿Qué es lo que más extrañaban los niños, los adolescentes? El recreo. Educación física, jugar. Los amigos. Más del 80%. Porque hice encuestas a distintos. He trabajado talleres con muchos chicos. Era los amigos. Extrañaba a mis amigos. 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 Y parte del amigos, como están en grupo. Podemos hacer que fluyan. Ese flow. De que desarrollen competencias. Sin darnos cuenta en los recreos también. Les comento. Por ejemplo, en la institución donde estoy trabajando. En primaria, los recreos están divididos por sectores. Tenemos el sector para que ya no estén solo sentados algunos. Porque solo algunos están jugando en un espacio volei, fútbol, básquet. Sino que otros. Enseñarles los juegos de Antáñino. Hay un grupo donde están jugando yaces. Otro grupo está jugando taps. Otros están jugando saltasoga. Avioncito. Otros están pintando. Otros están bailando. Otros están tocando tambores también. Están con las zulaulas. Son dinámicas. Y así pasamos de que también se relacionan entre ellos. De que uno no se sienta solito al final. Sino que también se integre a una de las actividades que le gustaría participar. Esa es la idea. Y tiene que ver con esta teoría del aprendizaje social. Que aquí nos menciona de que el aprendizaje es por el modelamiento. La imitación. La observación. Por eso, lo que los niños están observando en casa lo llevan a los colegios. Los comentarios. La manera en que hablan. Cómo se comunican. Todo lo llevan. Por eso, cuando hacemos una evaluación, observamos el todo. El panorama general. Porque muchas veces el problema es en casa. Cuando hay violencia, cómo reaccionan. Y es algo que también tenemos que enseñar a los docentes. Porque los docentes son los que paran mucho más tiempo con los chicos. Que tienen que ser observadores. Estar al tanto de todo lo que están haciendo. Ahí hay algo. Un ojito a ese niño. Puede pasar algo. Vamos con la psicóloga o el psicólogo. Me gustaría que trabajes. Siento que hay algo. Haz una evaluación. Quizás encontramos algo. Se observa. Se identifica. La teoría del aprendizaje social es muy importante. Como nosotros nos comportamos también como psicólogos. Como los docentes se comportan. También influyen los chicos en su aprendizaje. Si el docente tiene un estilo de hablar. Usa términos. Los niños aprenden. Es así. Por eso a veces hay niños que vienen hablando groserías. ¿De dónde aprendió? Porque lo escuchó. Lo está aprendiendo porque lo escuchó en algún lado. Y la mayoría de veces es en casa. Es la primera escuela. Es el reflejo. Exacto. De la casa. La mayoría es así. Sí. Sí, por supuesto. La idea es que también nosotros interactuemos. Porque muchas veces si el psicólogo está en su oficina. ¿Qué pasa? Que va a haber cierto temor. No va a haber cercanía. Pero si te ven que estás afuera. Que estás con ellos. Se acercan. Y también ganas el pase de que tú puedas observar. ¿Qué ocurre en los recreos? ¿Hay casos de bullying? ¿Quiénes están sentados solitos? ¿Por qué estarán sentados solitos? Es una manera yo de estar evaluando. ¿Qué hacen los profesores? ¿Están a un costado? ¿O están también interactuando con los chicos? Con esta idea de, por ejemplo, en el caso de mi colegio. Que están trabajando así. Hacen que los docentes también interactúen. Que no los veamos solo en el aula. Como el profesor de que me está enseñando algo. Sino que también está jugando. Yaces conmigo. Que está saltando la soga conmigo. Y eso es lo importante. Exacto. Siempre estamos observando. Y vamos a encontrar algo. En todo momento se puede hacer la observación. Siguiente. El aprendizaje constructivista. ¿Quiénes son los representantes? ¿Quiénes son los representantes? ¿Quiénes serían? ¿Se acuerdan? Brunner. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí hay bastantes. Y hay uno que lo utilizamos mucho cuando hablamos hasta desde que nace el niño. Se utiliza un Vygotsky. ¿Se acuerdan de? Bueno, dentro ya más cognitivo se podría decir. Del que nos habla de. Del operante. Piajet. Piajet también. Que construye el niño o el adolescente desde su propio conocimiento. De que él interactúa. Se desenvuelve. Y hay muchos. En realidad es muy interesante cómo es este proceso. Les comento. Por ejemplo. En la institución donde trabajo. Utilizamos de verdad mucho de las herramientas. Del aprendizaje significativo. Pero también entre docentes. Entre el personal que trabaja. Porque todos deberíamos conocer estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez a la semana. No te preocupes, William. También estás aprendiendo. Es que no hay problema. La idea es que, por ejemplo. Una vez a la semana hay reuniones colegiadas. En estas reuniones colegiadas. ¿Qué hacemos? Ahorita, como recién estamos en el mes de mayo. Estamos en esto de conocer. ¿Qué nuevas metodologías de aprendizaje hay? ¿De qué manera los chicos aprenden mucho más? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo hago que mi alumno, más del 90% del aula, me preste atención cuando estoy hablando de matemática? Estoy hablando de historia. Que no se duerman. Es utilizar estas teorías. Y llevarlas a la práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dividimos por ciclos. Tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo, séptimo ciclo. Esta semana, justo hoy. Justo hoy. Trabajamos el tema. De la teoría del aprendizaje por descubrimiento guiado. ¿Qué hicimos? Los profesores, todos trabajamos, nos armamos en grupitos y es como si fuéramos los alumnos. Y a los que les ha tocado exponer son los docentes. El día de hoy que hicieron, nos llevaron témperas y nos hicieron preguntas de algo sencillo. Vamos a poner el ejemplo de las frutas. ¿Qué frutas nos gustan? Dibujemos en la cartulina. Cada uno dibujó una fruta. Tres frutas teníamos que dibujar. ¿Qué hicimos luego? Luego nos dijeron que nos dieron tres colores de témpera. Rojo, amarillo y azul. A cada uno. Y nos dieron pinceles. Y nos dijeron, píntelo. Y algunos habían puesto las naranjas, las uvas. Entonces, ¿cómo hago el morado? A ver, y si combinamos, empezaron a descubrir. ¿Qué pasaba si juntaba al rojo con el amarillo? ¿Qué pasaba si juntaba al azul con el rojo? Habían tonalidades también de colores. Iba bajando, se hacían más claritos, más oscuros. Se iban hacia el negro, por ejemplo. Sin darnos cuenta, ya hicimos un trabajo por descubrimiento acerca de los colores. Y al final se hace la retro con ellos mismos. Presentan sus trabajos que han hecho. ¿Y por qué solo les di el rojo, el amarillo y el azul? ¿Cómo serán estos colores? Los colores son primarios. Ya están, ya están sacando. ¿Y entonces qué será el color verde, el morado que han creado, el anaranjado? Ya son secundarios. Sin darnos cuenta, en el área, por ejemplo, de arte y cultura, se ha trabajado acerca del aprendizaje por descubrimiento. A partir de descubrir los colores. Y es importante que entre los docentes también veamos eso, porque quizás yo me estoy quedando solo con una técnica de que yo expongo y el alumno tiene que entender lo que digo. Pero ya estoy trayendo que mejor sería por descubrimiento, trabajar por proyectos, que ahora se trabaja muchísimo en los colegios, que los docentes trabajen por proyectos, que al finalizar el alumno presente un producto. De esta manera hacemos que el alumno participe activamente en este aprendizaje. Y a la par ahí podemos estar observando cuál es el estilo de aprendizaje del alumno. Ah, no, no está seguro. Ayudo en este proceso. Tiene una problemática. Interactuamos. ¿Cuál será esa problemática? Quizás necesita terapia. Quizás necesita una estimulación. ¿Qué sé no? Y por último, las teorías de inteligencias múltiples. ¿Quién es el representante? ¿Quién nos habló de estas ocho formas? Goleman Garner nos habla de estas, las ocho que podemos ver. La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Actualmente hay otros investigadores que han creado, ya han observado, han identificado que no son solo ocho, que hay más. Por ejemplo, hay uno que habló acerca de la novena, que era la espiritualidad. He traído esta, la de Garner, porque es la más representativa, la que se utiliza mucho y usan de sustento para crear muchas veces pruebas, test para trabajar acerca de los estilos de aprendizaje. Entonces, es importante conocer todo esto porque a partir de ello voy a empezar a pensar qué estrategia puedo hacer para trabajar esto con mis alumnos. ¿Qué hago si tengo un alumno que su aprendizaje es mucho más a través de la parte espacial? ¿Cómo voy a trabajar con él? Eso es lo importante, esa es la idea de conocer las teorías. Y a veces la mente es frágil y nos podemos olvidar. Es por eso que a los docentes también se les trabaja eso. Y pueden aprovechar, así como nosotros, en las horas colegiadas, unos 20 minutos, hablar de manera didáctica. En este caso, nosotros hemos vivenciado el proceso de descubrimiento y que ha generado que, uno, se recuerden. Dos, que todos participemos. Que estemos ahí metidos en esa actividad. Y nos hemos dado cuenta que es real. Que el descubrimiento guiado, que está al costo del profesor, diciéndote, ay, no, ¿en qué colores has encontrado? Y si le pones más de este, ¿qué sería? Entonces se está guiando, acompañando en este aprendizaje del niño que está descubriendo en ese momento. Estilos de aprendizaje. Cada persona tiene su propio método, su propia estrategia que utiliza para aprender, su propio ritmo. El ritmo que yo tengo, yo puedo, uh, en una. Hay otras personas que pueden ser más lento. O al revés, yo puedo ser un poco más lento en mi proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el método o la estrategia que utilizan? ¿Qué métodos para estudiar, revisar una información que usen? Memorizar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otros métodos? Con música, ¿ya? ¿Qué más? Hacer resúmenes, subrayar, resumen. Mapas mentales. Uy, hago mis fichas, por ejemplo, pueden decir. En la universidad me acuerdo que me costaba mucho más leer un PDF porque necesitaba resaltar, hacer mis anotaciones, mis ejemplos y prefería imprimirlos porque sentía que, no sé, que lo tenía, que podía dejar mis apuntes y cuando necesitaba algo los tenía más rápido. Pese a que podía subrayar en el PDF que podía poner mis comentarios, yo necesitaba tenerlo en físico. Para mí era mucho más práctico y me hacía, no sé, lo entendía hasta más rápido, sentía eso. Pero eso es mi estrategia. Puede ser que otros, no, el PDF es más fácil. A mí me hace mucho, la vida muy fácil, pero a mí no, a mí me complicaba, por ejemplo. Hay otros que estudian con música, hay otros que no pueden estudiar con música porque se distraen. Entonces, cada uno tiene su estrategia. Y los niños también, los niños están en este proceso muchas veces de descubrimiento. También es importante que se hable de estilos de aprendizaje con los niños, sí. ¿Qué estrategias pueden tener? Se les tiene que enseñar las estrategias para que ellos vean, oh, esta me gusta más, esta me gusta menos. Pero si solo esperamos que ellos lo hagan solo, se van a demorar en encontrarlos. Por eso es parte importante también que se trabaje este tema en las aulas. No, 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 no. No, 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 no. Ya, listo. Un paréntesis. Dentro, los que están inscritos en el curso, en la plataforma virtual, les estoy dejando libros específicamente de teorías del aprendizaje. Asimismo, les estoy dejando libros acerca de estos modelos. Ya, los vamos a ver de manera general, pero dentro de estos libros está esquematizado tipo por tipo. Está también explicado cómo es el aprendizaje en el estudiante, por ejemplo, del cortical izquierdo. ¿Cómo es ese proceso? Así mismo, también está cómo debe enseñar el profesor cuando tengo alumnos que tienen muy desarrollado el cortical izquierdo. Porque también hay estrategias. El docente tiene que saber cómo aprenden sus alumnos para tratar de trabajar desde una mirada amplia de que cada alumno puede tener distinta manera. Entonces, la idea es de que todos aprenden, ¿ya? Se les está detallando en los libros que hay estrategias técnicas para poder seguir fortaleciendo cada uno de estos espacios donde el alumno pueda sentir que está mucho más desarrollado. Asimismo, en cada uno de ellos, por ejemplo, de estos modelos que vamos a revisar, hay pruebas que te ayudan a ver cuál es el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Dentro del material también están los cuestionarios. Está la hoja de respuesta, la hoja de pregunta. Está también cómo se interpreta los resultados. Es que aprovechen que hay esta información dentro de la plataforma. Ya se les está brindando para que ustedes puedan elegir. Dentro de la evaluación de estilos de aprendizaje hay un montón de herramientas. Podemos utilizar distintas. Cuando tiene un fundamento teórico ya específico y está creado por estas personas, por ejemplo, en este caso de Herman, y la prueba es de Herman, que hay tanto para estudiantes y docentes, ayuda muchísimo porque de la interpretación ya sabes de dónde viene. Entonces, es muy importante. Así es que aprovechen que ahí está todo el material a detalle, a detalle, a detalle. Dentro de este modelo de los cuadrantes nos explica que en nuestro cerebro tenemos el neocórtese, tenemos la parte límbica y también tenemos la parte reptiliana, como sabemos. En este caso se enfoca en los primeros cuatro, es decir, el sistema límbico y también en la parte del neocórtese. El neocórtese está dividido para la izquierda y la derecha, de igual manera en el sistema límbico, izquierda y derecha. ¿Y cuáles son las características de las personas que, por ejemplo, tienen un estilo cortical izquierdo? Son muy analíticos, necesitan hechos, o sea, necesitan que haya teorización de lo que están trabajando para poder tomar decisiones, para poder aceptar un comentario, un aprendizaje. Necesitan que sea corroborado. ¿Qué pasa con el cortical derecho? El cortical derecho es más holístico, más generalista. No necesariamente te está diciendo de que tiene que haber una teoría que fundamente la respuesta, la práctica, sino que él es más intuitivo, ve más allá, observa, da esta oportunidad de, puede ser esta posibilidad. O sea, tiene un panorama más amplio y tiene distintas alternativas. Analiza eso. En cambio, el izquierdo es un poco más cerrado. ¿Qué pasa con el límbico? El límbico ya es más emocional. Entonces, el izquierdo es el más organizado, el que tiene secuencias, el que planifica todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿En qué momento? Está organizando. Los estudiantes que tienen el sistema límbico izquierdo hasta piensan, ¿cuándo voy a hacer la tarea de este curso? Mejor lo hago ahora y así ya no, el fin de semana voy a estar libre. ¿Y qué pasa con el número cuatro? El límbico derecho. Es mucho más centrado en la parte emocional y el contacto con otros. La parte interpersonal, los sentimientos, lo estético, las emociones, para poder generar un aprendizaje. Le llama mucho más la atención temas específicos. En cambio, al cortical izquierdo y derecho es como que un poco más, que sea cualquier tema, pero que tenga teoría en sí. Entonces, de alguna u otra manera, ya estamos viendo cuáles son las características de su aprendizaje. Entonces, ¿qué le va a llamar mucho más la atención al momento de aprender? ¿Qué estrategia, qué herramienta voy a utilizar para hablar de un tema cualquiera en el área que sea, pero que llegue a captar la atención de un cortical izquierdo o de un límbico derecho? Esa es la idea con los modelos que existen. También tenemos al modelo de Felder y Silberman. Acá lo divide en cinco categorías. El sensitivo, intuitivo, el visual, verbal, el inductivo, deductivo, el secuencial, global, y el activo, reflexivo. ¿Qué nos dice? El sensitivo. ¿Cómo es el aprendizaje del sensitivo? Su aprendizaje es más a través de los sentidos, de esta cercanía que hay. Así aprende más. Intuitivo, por la intuición, por los mapas, por las ideas que va viendo en el momento de aprendizaje cuando se presenta, digamos, en la pizarra o en el proyector. El visual, le gusta observar. Cuando hay imágenes, le llama mucho más la atención, su aprendizaje es mucho más rápido. El verbal, si es escrito o es oral, aprende mucho más rápido de esa manera. El inductivo, aprende de lo específico a lo general. El deductivo, en cambio, es de lo general a lo específico. El secuencial, el secuencial es muy organizado, paso a paso, trabaja solo una parte. El global lo ve todo en conjunto. Por ejemplo, el secuencial y global podemos enfocarlo al secuencial dentro del límbico izquierdo y al global lo podemos colocar dentro del corpital derecho. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que se relacionan entre los modelos. Solo es la subdivisión que le da cada teórico a partir de investigaciones que ha realizado. El activo, el que necesita ser parte del aprendizaje. ¿Qué utiliza acá? Por ejemplo, la teoría constructivista. Tiene que estar en este proceso de descubrimiento. En cambio, el reflexivo analiza, se toma su tiempo para pensar, decir si esto es correcto o no es correcto. Entonces, vamos viendo las diferencias. ¿Podemos trabajar en base a este modelo? ¿Podemos trabajar en base a este modelo? Ya depende de nosotros, porque en realidad son los distintos estilos. Y hay muchas cosas que están en visual verbal que ya lo encontramos dentro del modelo, pero ya con otro nombre. ¿Por qué? Es que la idea no es trabajar. Por ejemplo, digamos que yo estoy en una clase y voy a tocar el tema de, no sé, la potosínte, si se me ocurre. No solo es que yo me pare y exponga, porque solo estaría desarrollando el estilo verbal, por ejemplo. ¿Pero qué pasa si traigo imágenes? Traigo flechitas, hago como mapas mentales que jalen. Ya estoy trabajando el visual. Le estoy dando al reflexivo cosas para que pueda reflexionar. Y si aparte traigo hojas, por ejemplo, vamos a ir al patio a ver si hay plantitas. Ahora que estamos con esto del ambiente, la mayoría de instituciones tienen su sector de plantitas. Observamos, ya estamos la parte sensitiva. Vamos de lo específico a lo general. O sea, una actividad la podemos trabajar de distintas maneras, con distintas actividades. Y sin darnos cuenta, estamos trabajando para los distintos estilos. De igual manera, cuando se trabaja con alumnos que tienen otras características, no es que van a crear una clase aparte para él. Es parte de, solo que si él aprende más visualmente, vamos a entregar una historia con imágenes. Y le ayudamos así a que su aprendizaje también sea significativo para todos. O sea, no es difícil. Lo que se necesita al momento de enseñar es ser creativos. Por ejemplo, en las academias preuniversitarias, yo he visto también algunos en instituciones educativas, por eso ahora hay los premios de buenas prácticas docente, que para hablar de una historia de un tema se disfrazan. Te cuentan como si de verdad es una historia. Y eso llama la atención. Si hacen ejercicios de matemática, física, trigonometría, aritmética, no te ponen nombres de a qué velocidad viaja el tren de tal lugar a tal lugar, sino que ven qué está de moda para los chicos de mi aula, está de moda los animes. ¿Qué velocidad el Pokémon lanza su habilidad al otro Pokémon? Les llama la atención así. No, están con los animes, están con la música K-pop. En arte y cultura vamos a dibujar y les voy a poner un fondo musical. O sea, es estrategias dinámicas que llame la atención. La idea es que el alumno preste atención durante la clase, ¿no? Porque dentro de la evaluación a los docentes, una de las preguntas, la actualizada, la evaluación docente, el monitoreo que realizan por aulas, es que si el alumnado está participando activamente, si el alumnado está motivado en realizar las actividades durante el aula y se evalúa por porcentajes. Imagínense que el que me está monitoreando vea que solo son 30 y solo 8 me están haciendo casa. Voy a tener una muy baja nota. Y es porque quizás la estrategia es solo que estoy exponiendo adelante y no estoy haciendo como que mucho más. Porque ya sabemos que el aprendizaje solo es positivo, no llega a impactar a los estudiantes. Antiguamente era la única manera, pero ya la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, al finalizar este curso, nosotros vamos a aplicar parte de estas tecnologías para ver cuánto hemos aprendido. Lo vamos a hacer para que ustedes vean que es dinámico. Dentro del tiempo de pandemia se tuvo que crear muchas estrategias. Empezamos a usar más el Zoom, el Meet. Por ejemplo, este curso antes eran todos presenciales, pero ahora tenemos esa facilidad que desde donde estemos podemos recibir estas clases. Y no solo que sea que yo expongo y llame, sino que ustedes participen. Y a base de sus experiencias también ustedes puedan generar nuevos aprendizajes. Esa es la idea de los modelos, de las teorías. Y sin darse cuenta, lo que estamos trabajando el día de hoy, ustedes lo están aplicando ahora mismo con sus preguntas, con la idea de que, oh, ese tema no lo había visto. No, eso sí ya lo había visto. Es parte de, están asociando sus conocimientos de teoría de aprendizaje, qué les enseñaron sobre psicología educativa, qué les enseñaron sobre psicología en general, qué están viendo en la práctica en las instituciones donde laboran. Eso es lo importante. Esa es la idea de estos cursos. Exacto. No solo dedicarnos ya a la parte expositiva y ya. Vamos más allá. En realidad, y esto es para todos, sin excepción de la carrera, a mí me motiva más y me llena de mucho más, no sé, reflexión, de más satisfacción, saber que yo no solo me quedo con lo que puedo hacer en mi trabajo, sino cuál es mi granito extra que doy. Y eso es lo bonito. Y no esperando de que me digan, oye, qué bueno que lo hayas hecho. No, si no lo hago por convicción. Porque lo que hagamos, hagámoslo al 100%. Demos nuestro 100%. Seamos una versión mucho más actualizada de nosotros mismos siempre. Estamos en constante cambio nosotros. Tenemos el modelo de Colm. Aquí, por ejemplo, lo divido en cuatro. La anterior era en cinco. ¿Qué nos dice el modelo? Miren, que hay cuatro tipos de alumnos. El alumno activo, que ya lo vimos, miren, acá está. El activo. ¿Qué hace el activo? Se involucra. Quiere aprender. En esto de descubrir, de entender por qué surgen las cosas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde se hizo? Disfruta. El alumno reflexivo está más observando, analizando las experiencias. Dice, mmm, interesante. Desarrolla su pensamiento crítico. El alumno teórico necesita la teoría, sí o sí. Si no, no puede tomar decisiones. Fundamenta. Y la idea es de que, por ejemplo, todos sabemos de que nadie sabe todo. Hasta los profesores se pueden confundir. Y la idea que también es el alumno no se quede con solo lo que el profesor diga, sino que investigue, vaya más allá. El alumno pragmático, que le gusta probar ideas, quiere llevar a la práctica. Las hipótesis que tiene de, ¿qué pasa en las témperas, no? ¿Qué pasa si combina el blanco con el azul? Si está en ese proceso de aprendizaje, va a combinar. Y se va a dar cuenta, ah, mira, sale el color sí. El práctico. El modelo neurolingüística de Brander y Grinder. Este modelo nos habla de tres. El visual, el auditivo y el kinestésico. El visual. Que toda la información y todo el aprendizaje que él tiene es a través de la observación con los ojos. Por ejemplo, alguno en esta clase, digamos, que tiene desarrollado mucho más el visual, pues esto de leer, de estar visualizando, le va a facilitar más. O el que tenga las hojas. Por ejemplo, los libros que les estamos dejando, que los lea, aprende mucho más. Pero hay otros, el auditivo. El hecho que ahorita yo esté hablando. Se le queda mucho más la información, mucho más rápido. Por eso, a veces cuando escuchamos, estamos por dormirnos y ponemos una música o un podcast, se nos queda mucho más a algunos, así estemos medio pestañeando. Porque tenemos desarrollado más la parte auditiva. No a todos, pero tenemos. ¿Podemos llegar a desarrollar todos? Sí se puede. Todo es práctico. Vamos aprendiendo. Pero el hecho de tener un estilo que domine más, te ayuda a que sigas fortaleciendo y tengas esta capacidad para seguir aprendiendo. Kinestésico. Aprende a través del cuerpo, la parte corporal, los sentidos. Que pueda trabajar con las manos. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, de la germinación de las plantas, llevan sus plantas. Ponen a germinar sus plantitas, sus semillitas. Para parte. En secundaria se puede hacer, se puede hacer también dependiendo del tema. Es netamente utilizar lo que tenemos a nuestras manos. Por ejemplo, usamos gamificación. ¿Cómo usaríamos gamificación en nuestros colegios? Yo estoy trabajando con algunos alumnos, unos talleres. Ok. Dentro de la plataforma, lo voy a hacer como si fuera un juego online que tiene que superar obstáculos. Voy a hacer algo así con mis alumnos. Cada taller nos va a hacer superar un obstáculo. Y el obstáculo va a ser que, por ejemplo, un día yo pueda trabajar y hablar en público. Porque hay muchos adolescentes que les cuesta hacer esto. Muchos van a consultar y tienen como que ataques de pan y con nervios. Es cuando van a salir, le da vergüenza, no levantan la mano, no participan. Entonces, ¿cómo hacemos para que participen? Podemos realizar talleres y así vamos usando la gamificación, el juego. La interacción virtual, que ayuda muchísimo. Como les comenté, dentro de los documentos, hay pruebas para evaluar los estilos que tienen más desarrollados los estudiantes. Tenemos el cuestionario de los cuadrantes cerebrales, tanto para alumnos y también para los docentes. El inventario de Felder. El inventario de Felder es respecto a este, por ejemplo. El de los cuadrantes es a este. Uy, me pasé. También tenemos el cuestionario para identificar el tipo de inteligencia de percepción dominante. Para identificar qué hemisferio lo tengo desarrollado un poco más. Lo tengo los dos. ¿Cómo lo estoy trabajando? Esto me va a ayudar a que cuando yo tenga que estudiar, de acuerdo a mi estilo, se me haga mucho más fácil. Que no tenga que tener un aprendizaje lento, aburrido, tedioso, que diga, ya no quiero estudiar, ya no quiero ir al colegio porque me da flojera, porque no entiendo, no puedo. Pero si encontramos su estilo, se le va a hacer muchísimo más fácil el aprendizaje. ¿Han escuchado del estilo de aprendizaje de Bach, esta prueba? No. No. Ok. Como, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con el modelo neurolingüístico de Brandler y Grinder. Porque también trabaja en base a tres estilos. El estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Ok. Entonces, ahora, los que tienen a la mano la plataforma virtual, pueden ingresar, porque se les ha mandado también esta prueba, con el formato virtual, para que ustedes puedan llenarlo, sea más práctico. Algo, pero no se acuerda. Ok. Vamos a recordar aquí, Gracie, no te preocupes. A ver, voy a compartir, creo que no son. Si tienen acceso a la plataforma, pueden estar abriendo el cuestionario de Bach. Ok. Este es el cuestionario. Lo tienen ya en formato virtual, que ayuda, la verdad, para que no están haciendo, si es que tienen a muchos alumnos, facilita las cosas el tenerlo en digital. De igual manera, también se les ha mandado el formato para que puedan imprimirlo. O sea, si es que están en un grupo, en una ola y no hay computadoras, entonces lo pueden llenar también los alumnos y después ya ustedes suben los datos a este Excel. Ok. Visualizan la pantalla, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Sí se ve ya. Ok, perfecto. Listo. Aquí, como ustedes están observando, es el inicio. Se dice quién es el autor de la prueba. La prueba, la podemos hacer de manera individual. Está en Word el formato para que lo impriman y lo llenen en físico. Para hacer los cálculos, está en Excel. Porque ya está, o sea, el Excel ya está configurado para que te arroje el resultado. Para que se te haga más fácil al momento de hacer el informe final, de acuerdo al estilo de aprendizaje más resaltante del estudiante, ¿no? Entonces, acá está. Dura aproximadamente 20 minutos. Lo podemos tomar de manera individual y colectiva. Es para estudiantes del nivel secundario. Y es para evaluar su estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, hacemos clic al cuestionario y nos manda a la parte donde están las preguntas. Las instrucciones. Las leemos a los estudiantes en voz alta. Recordemos ya las indicaciones generales, cómo tiene que ser el espacio cuando aplicamos las pruebas. No tiene que haber ruidos. La luz tiene que ser adecuada. Que no hay interrupciones, etcétera. Que haya un espacio entre los alumnos y están en todo un grupo para que no estén también conversando, copiándose. Todas cosas que has marcado, etcétera, ¿no? Es una escala de lícaro de cinco. Uno es nunca y cinco es siempre. Son 24 preguntas, como pueden visualizar. Aquí están todas. Y lo que se hace es subir los datos, ¿no? Si acá tuvo, ¿qué marcó? ¿Me ayuda a trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de memoria? Dos, tres, sí, siempre, nunca, ocasionalmente, usualmente, y vamos marcando. Nivel secundario. Desde primero a quinto. Por ahí podemos aplicar a quinto, sexto. Si es que llegan a entender las preguntas, sí. ¿Cómo vamos a saber? Podemos hacer un piloto. Si es que queremos detallar y ver si realmente van a enfocarse en nuestros alumnos de sexto grado, digamos. ¿Hay otras pruebas? Sí, como las que les mencioné anteriormente, que están en los documentos que les he compartido. Marcan todo y ya está. Listo, culminaron. ¿Qué pasamos? Nos vamos a resultados. Automáticamente, el sistema ya arroja los resultados. Un cuestionario, acá. De acá los pasa a este lado. Y van viendo cuáles son los puntajes que ha obtenido. Cinco, dos, dos, como ven, cuatro. Acá está el cuatro. Cuatro, acá está el cuatro. ¿Por qué están distintos? Porque la pregunta uno está enfocada en la dimensión física, kinestésica. La pregunta dos, por ejemplo, es hacia lo auditivo. La pregunta tres es hacia lo visual. Entonces, esto lo va llenando automáticamente. Ha tenido puntajes de 30, 22, 28. ¿Dónde están estos archivos? En la página virtual, en su plataforma virtual. Ahí están todos los documentos. Las PPTs también se les está dejando. Entonces, llegas a resultados. Pones el nombre, la edad, la fecha. Y ponemos, acá te arroja automáticamente. En este caso, ha sido una prueba aplicada. Ha tenido niveles altos en ambos casos. Porque es una persona mayor. Solo le he aplicado para fines de poder mostrarles cómo salen los resultados. Entonces, te sale que en visual ha tenido 30, en auditivo ha tenido 22, y en físico 28. En los estudiantes, a veces te sale solo uno que está en alto, mayor a 20, y los demás a veces inferiores. Entonces, el auditivo es quizás el más desarrollado. O puede ser el físico o el visual. Y acá te dice qué significa el visual. Aprende viendo, observando, mediante demostraciones. El auditivo, aprende por instrucciones verbales, del mismo o del otro. Ginestésico, aprende haciendo y se involucra directamente. Interpretación. Acá te dice, cómo es la conducta de la persona visual. Cómo es la conducta, perdón, el aprendizaje de una persona que tiene... Sí, están todos. Qué raro, Greta. Están compilados. Al final, la señorita seguro les va a dar las indicaciones. Porque están los Excel. Ahorita, por ejemplo, esto tienen que tener ustedes. El compendio, donde está la definición exacta acerca de lo visual. Esto que les estoy comentando. Tienen el estilo de aprendizaje. El Excel que están observando. Hay un estilo de aprendizaje en el modelo de la programación. Modelos de aprendizaje y también el cuestionario para que puedan imprimirlo, si gustan. Al final, seguro les van a ver dónde está exactamente. Cómo es la parte de la memoria, si el aprendizaje es por visual. Cómo es la imaginación. Cómo almacena la información durante los periodos de inactividad. Cómo es en la parte visual. De igual manera, también tenemos para el auditivo. Cómo es la conducta. Cómo es el aprendizaje. De igual manera, para el kinestésico. ¿Qué te ayuda esto? A que puedas hacer el informe. Que acá te arroja también. Te arroja los resultados. Y tú puedes, poniendo en la siguiente hoja, lo que de acuerdo a la interpretación que hemos visto. Se identifica que es visual. Lo que significa que tiene estas características. Que pueda aprender de esta manera. Que necesita esto. Sí, hay muchos dentro del libro que les he dejado. Hay muchos más modelos. Si no, que no les he podido porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ahí están todos. Que no se preocupen. Ahí está bien detalladito. De verdad, bien detalladito. Hasta para darle la guía al docente, tutor, de cómo tiene que enseñar. Está listo para que puedan compartirlo y trabajarlo en sus colegios o instituciones. Y ya está. Esto es acerca del modelo. Si se dan cuenta, es corto, rápido. No está difícil. Ayuda muchísimo que lo tengamos ya de manera digital. Para que te arroje. Imagínate que tienes a toda secundaria. Entonces ya es más fácil porque ya puedes hacer el informe mucho más rápido. Entonces ya puedes reconocer cuáles son las características. Podemos evaluar en un aula y ver que casi el 40% son auditivos. El otro 50% son kinestéticos o puede ser visual. Y el otro 10%. Entonces ya. Cuando haga mis proyectos por áreas, también tengo que tener en cuenta que tengo estas tres características. Cómo lo voy a trabajar. O en un aula y puro auditivo. Y a cómo voy a hacer para trabajar de manera auditiva. Esa es la idea en cuanto a los estilos de aprendizaje según BAC. Entonces vamos a regresar. A nuestras láminas. Entonces estamos viendo que los estilos, estos tres, ayudan muchísimo. Es práctico para hacer. Trabájenlo. Pueden practicar con ustedes mismos, con sus familiares. Al final les van a decir exactamente dónde están los materiales. No se preocupen. Ok. Entonces ahora llévemoslo a la práctica. Estrategias de aprendizaje. Las estrategias. Tenemos tres tipos de estrategias. El autoaprendizaje. El aprendizaje interactivo. Donde participo activamente. Y el que también hay un trabajo colaborativo. Que trabajo con mis compañeros. Aprendemos en grupo. ¿Qué técnicas puedo utilizar dentro del autoaprendizaje? El estudio individual. El que haga mis tareas sola. Hago mis proyectos sola. Investigo por mi cuenta. Tengo un libro de ciencia y ambiente. Y estamos viendo ahorita qué experimento podemos hacer. Voy a leer. Tengo más desarrollo del auditivo. Ok. Voy a escuchar podcast acerca de investigaciones. Hay estrategias. ¿Qué puedo hacer dentro de las técnicas? Específicamente ya la actividad en sí. Puedo hacer. Resolver ejercicios. Puedo escribir en un diario. En un cuaderno. Nuestros apuntes. Puedo hacer una lectura comprensiva. Puedo hacer mis esquemas. Puedo hacer mis mapas mentales. Una estrategia que puedo utilizar dentro del autoaprendizaje como tal. Y a nivel del aprendizaje interactivo. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan comúnmente? Las exposiciones del docente. Las conferencias. Por ejemplo, ahora invitan a ponentes a que hablen sobre un tema. O cuando hablamos de las profesiones. Invitan también. A un profesional en el área de salud, en arquitectura, en ingeniería. Les gusta este proceso. Imagínense que vayan y como psicólogos nos invitan. Y queremos hablar un poquito acerca de la neurociencia. Les llevamos un cerebro para que vean. No sé. Didáctico. Llamativo. Que intervengan. Que les llame la atención. Los motivemos. Entrevistas. En los trabajos grupales también. A ver. Entrevisten a cinco docentes de su institución. Acerca de lo que piensan. De no sé. Del trato. Del buen trato. Es un tema que también se está trabajando mucho en las instituciones. Hacen sus preguntas en equipo. Las analizan. Les dan el visto bueno los docentes. Y van y empiezan a aplicar a cinco docentes de distintas áreas. Es una manera. Lo que les comenté acerca de. De estos proyectos que se realizan. Este trimestre estamos trabajando. Sobre. No sé. El cuidado. La seguridad. Vamos a ir a visitar algunas instituciones relacionadas a ello. Es parte de interactuar. Ver el proceso. Participar en este. En este aprendizaje. No solo esperar sentado que me den la información. Sino que yo voy y también voy descubriendo. ¿Cuáles son exactamente las actividades? Hago esquemas en grupo. Participo en discusiones. Hacemos debates en las aulas. Escuchamos conferencias. Escuchamos por ahí. El BBVA también saca algunas buenas conferencias. Ahí también aprovechemos. Dentro del aprendizaje colaborativo. La técnica. Resolución de problemas. ¿Cómo resolvemos los problemas? La técnica de la negociación. ¿Han escuchado de los seis sombreros? ¿Cómo es la técnica de los seis sombreros? La técnica de los seis sombreros. Se trabaja mucho, por ejemplo, en psicología organizacional. En cursos de resolución de problemas. En conflictos, por ejemplo, entre las mineras. Buscan mucho a negociadores para llegar a acuerdos. Y dentro del proceso de aprendizaje, te enseñan esta técnica de los seis sombreros. Seis colores. Sombrero rojo, amarillo, verde, negro, azul. Rojo, amarillo, verde, negro, azul y blanco. ¿Qué se hace? De acuerdo al color, que tiene un significado. Una solución. El sombrero negro, que es el catastrófico y que no va a ceder nunca. Se participa cómo sería la solución en un conflicto negativo. Y se participa escribiendo cuál sería esa solución negativa. ¿Cuál sería una solución en rojo? ¿Cuál sería la solución en verde? Y todos expresan cómo sería esta solución. Y al analizarlo y al expresarlo. Porque una cosa es que tú pienses en un solo sombrero. Pero cuando escuchas los seis sombreros, a veces te das cuenta de que. O sea, esta sería como que la decisión más adecuada, podríamos decir. Hablarles sobre que en una negociación o en un conflicto no siempre es ganar-ganar. A veces es ganar-perder o hasta perder-perder. Por eso hay ese dicho que dice, si las ambas partes en un conflicto no están 100% satisfechos, es porque ambos han cedido. Pero también han ganado algo. Y con estos seis sombreros se trabaja eso. Que empiecen a analizar, a reflexionar de todas las situaciones, o de acuerdo a los seis sombreros que se están pensando, ¿cuál es la mejor? Porque ahí es donde son conscientes de que hay otra parte que también tiene sus derechos, sus obligaciones, así como nosotros. Por ahí va la idea de los seis sombreros. La técnica de la pregunta. Las preguntas. Los foros. Dentro del classroom que se ha empezado a utilizar durante la parte virtual, hay esto de los foros. Después de un trabajo que has hecho una tarea de un tema X, por ejemplo, de comunicación. Hemos hablado sobre el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbo, etc. Ahora, en un foro es, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, lo más difícil de aprender? Tales, tales, cuáles. Y comentas. Estás expresando, estás colaborando. Porque te dicen todavía algunos, ahora reflexiona a partir de lo que han comentado otros dos compañeros. Y lees. A mí se me ha parecido más difícil aprender el sustantivo. Y tú le dices, ah, sí, pero quizás esta estrategia pudiste usar tú. O a mí me pareció fácil el sustantivo, pero el verbo me pareció difícil. O sea, esta idea de interactuar, pero también colaborarse y ayudarse. A mí me ayudó esta técnica. Quizás a ti te pueda ayudar. De eso se tratan las estrategias de aprendizaje. El juego. El juego es básico dentro del aprendizaje con los estudiantes. ¿Qué opinan? Sí, no, tal vez un poquito. Nada. Nada. Sí, es vital. Exacto. Está comprobado, hay investigaciones, es muy importante, que el juego desde que nacemos, desde que nacemos, de cero a dos años, que empieza lo que es la estimulación temprana, está comprobado de que tenemos muchas conexiones neuronales, que son mil por segundo. Pero hace poco ha habido otras investigaciones que dicen, no, no son mil. Algunos llegan a ser hasta un millón. Y cómo procesamos el juego cuando empezamos con el niño a descubrir objetos, a descubrir sonidos, de ese contacto cercano, del apego seguro que tiene con la madre. Esos vínculos que va formando son parte del juego, de lo que genera que su aprendizaje sea mucho más significativo, que pueda desarrollarse bien, que tenga un mejor bienestar, que se sienta socialmente mucho mejor, que pueda gestionar mucho mejor sus emociones. Esa es la idea a partir del juego desde que nacemos. Desde inicial, en la cuna, exacto. Los niños, en inicial, aprenden mediante el juego muchas veces. Por eso en los aulas, en inicial, hay sector de lectura, sector de juego, sector del ambiente, etcétera. Esa es la idea, porque a través de sus juegos también aprenden mucho más, generan mucho más conocimientos. Los niños, exploran el mundo, se relacionan, aprenden sobre la empatía. Ese juego imaginativo ayuda a formar la parte del desarrollo neurocerebral, de la plasticidad del cerebro. Nosotros como psicólogos, cuando trabajamos con niños pequeñitos, no es que le vas a hacer una entrevista como a un adolescente, no te va a responder tal cosa, así, este es mi problema, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Muchas veces se usa la hora del juego para evaluar. Les ponemos en una caja distintas cosas. Carros, cocinas, muñecas, aviones, etcétera. Vamos observando qué elige. ¿Cómo es el juego del niño? ¿Qué está haciendo? Ellos representan muchas veces parte de sus vivencias, de lo que pasa en su vida en el juego. Y de alguna u otra manera, también les ayudamos a que expresen esas emociones que tienen, esos sentimientos. Entonces, el juego es básico. A nosotros como psicólogos nos ayuda un montón en la parte de diagnosticar. Y a partir de ese juego, también podemos empezar a trabajar con un estudiante, un niño en terapia individual o en las instituciones. Las docentes trabajan mucho el juego en inicial. Y en primaria también, se sigue usando el juego como parte del aprendizaje. En secundaria, de igual manera. Los niños son el reflejo del hogar exacto y en neto. La importancia del juego. Tenemos cuatro puntos importantes. El primero es provechoso porque ayuda al desarrollo neuronal. Ayuda al aprendizaje de nuevos conocimientos, de que interactúe con su entorno, que se arriesgue a correr, a saltar, a gritar. Es divertido, es llamativo. No es aburrido el juego. Por eso los metí, va a seguir. Participan activamente, sí. Porque están en ese proceso. Estoy jugando a los carritos. Yo estoy jugando a los carritos. Muevo mi carrito. Estoy jugando con la muñeca. Yo juego con la muñeca. Estoy aprendiendo a jugar. Salta soga. Yo soy parte de eso. Yo motivo para jugar con esa salta soga. Esa es la idea. Es social porque interactúo. Ahí os lo aprendemos. Porque los pequeños es todo mío, mío. No es tuyo, mío. Así no se hace, mío, mío. Y con el juego también empiezan a interactuar muchísimo mejor. A desenvolverse muchísimo mejor. Por eso, la relación que muchos estudios han encontrado acerca del juego y el aprendizaje, es que los niños, y que constituye el vehículo mediante el cual ellos aprenden nuevos conocimientos y competencias, y que aprenden a ser independientes. Cuando son pequeños, ¿qué hacen los papás? Empiezan a comprarles juguetes desde las zonajas. Poco a poco van trayendo nuevos juegos, donde tiene que insertar cosas en una cajita, que tiene que mover circulitos. Hay distinta infinidad de juegos que van a permitir desarrollar la parte motora fina, la parte motora gruesa. Que sea imaginativo ese juego, que sea colaborativo, que sea un juego individual también. Les enseñamos parte de ese proceso. Ahora, asimismo también hay actividades para el aprendizaje. Tenemos la actividad del PESI. ¿Conocen, han escuchado el PESI? Sí, no. ¿Les suena, pero no se acuerdan? No. Para el aprendizaje, en el aula, nosotros podemos enseñar a nuestros docentes, también lo podemos hacer en prácticas, si tenemos un buen tipo. PESI. Es una actividad grupal. ¿Qué significan estas siglas? Recuérdense. Pienso, lo escribo, lo comparto con otra persona, y ¿qué más? Luego lo integro. Trabajamos por duplas. Pueden ser triadas también. Un tema cualquiera. Pienso acerca de ese tema. Escribo lo que he pensado, mis ideas. Luego hay un tiempo para conversar con mi compañero acerca de lo que yo pienso de ese tema. Luego termino de conversar con mi compañero y a partir de lo que él también sabía, hago una integración y lo vuelvo a escribir. Esta actividad te puede demorar hasta siete minutos, siete minutos, porque es corta. Dos minutos para pensar, uno para escribir, tres minutos, cuatro minutos para dialogar y otros dos, un minuto para que pueda escribir. Sin darnos cuenta, ya hemos generado un aprendizaje colaborativo. Y es práctico y es fácil. También les he dejado un manual de estas actividades donde está a detalle cómo se trabaja, cuál es el rol que cumple el docente, cuál es el rol que cumple el alumno, cuáles son las ventajas de trabajar, en qué situaciones es pertinente trabajar. También les estoy dejando todo eso detallado para que lo tengan a la mano y lo puedan empezar a utilizar en sus instituciones, en sus trabajos. El cuadro SQAMH, ¿lo escucharon? Ok, este cuadro también son las siglas. Sí, el PPT también está ahí en todas las plataformas. Están los libros, las separatas, las pruebas y el PPT, por supuesto que sí. El SQAMH, S, son mis saberes previos. La Q es lo que quiero aprender, la A es lo que aprendí, la N es lo que no aprendí y la H es qué voy a hacer para aprender lo que no aprendí. También es grupal, lo puedo trabajar. Hago mis cuadrantes, un cuadrado, lo divido y pongo lo que sé. ¿Qué cosa sé? Escribe, de acuerdo a un tema específico, ¿no? Es lo que quiero saber, quiero saber más acerca de, no sé, por ejemplo, los seis sombreros. ¿Qué sé? Que es importante la negociación. Quiero aprender los seis sombreros, la técnica. ¿Qué aprendí? Aprendí el ganar, el ganar, el ganar, el ganar, perder y el perder, perder. No aprendí. No me acuerdo los seis sombreros. ¿Qué voy a hacer para aprender? Voy a volver a ver la clase para aprender acerca de los seis sombreros. Voy a investigar en internet. Voy a inscribirme en un curso sobre negociación. Bueno, qué sé yo. Esos son. Esa es la idea. Esa es la idea acerca de esta técnica del aprendizaje del SQANH. ¿Qué más tenemos? La lectura entre pares, que también es muy buena. Que conversemos. En las aulas, por ejemplo, hay algunas que, bueno, ahora está ahí el distanciamiento. Todavía en algunas están separados, pero nos podemos trabajar en parejas, en equipos. Leemos, podemos hacer una comprensión, qué hemos entendido, cuáles son las ideas principales, qué es lo que te llamó la atención, cuál es la opinión que tienes respecto a lo que hemos leído. Creo que esto es importante, creo que esto no es importante. Rompecabezas. No el rompecabezas exactamente que conocemos, ¿no? El de unir fichas. Acaba de ser una unión de fichas, pero con textos. Por ejemplo, grupamos en cinco. Cada uno va a tener una parte del texto. ¿Qué se busca? Que cada uno de manera individual la lea. Luego, a partir de esta lectura, se junten, luego de un tiempo determinado, y cada uno exprese lo que aprendió o entendió de la parte que le tocó, porque no lo va a tener otro compañero. Por eso todos van a estar participando activamente, porque todos tienen que escuchar al otro sobre qué aprendió él. Y a partir de los aprendizajes de todo, tienen que crear al final un mapa conceptual, un mapa mental. No sé, se me ocurre. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a errar y van a crear. Y cada uno va a dar, de acuerdo a lo que ha leído, sus puntos centrales, lo más importante. Y estamos haciendo que participen todos, que sean más interactivos. Y esa es la idea. Son estrategias que podemos utilizar en el aula, en el patio, que nos ayudan al momento de realizar una clase. El árbol de problemas. El árbol de problemas es algo que usamos también los psicólogos, por ejemplo, en psicología social, comunitaria, en organizacional, en educa, clínica. Ahora, imaginemos un árbol. Raíz, tronco, parte de las hojas. La raíz van a ser las causas. El tronco va a ser el problema. Y la parte superior o la copa del árbol van a ser las consecuencias. Cualquier tema. Les enseñamos a que ellos lo dividan así. ¿Cuál es el problema? Que los estudiantes no han aprendido el tema de la historia del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo no han comprendido. Ese es el problema. ¿Cuáles son las causas por el cual no han aprendido? Es que no sé, no se entendió bien. La causa es porque no han venido a clases muchos estudiantes. La causa es que la profesora solo leyó un documento. No sé, infinidad de causas. ¿Cuáles son las consecuencias? Que en la hora del examen los alumnos todos han sacado notas muy bajas. Que los alumnos no han comprendido. Que no se acuerdan ni los datos principales de esta cultura, de esta parte. Entonces, ya estamos identificando. Ustedes en la institución. ¿Cuál es el problema? He encontrado la problemática. Que hay muchos casos de violencia escolar. Bullying. ¿Cuáles son las causas? Enumeramos. ¿Cuáles son nuestras consecuencias? En la institución estamos viendo muchos casos de obesidad. ¿Cuál es el problema? El cafetín solo vende chatarro. ¿Cuáles son las causas? Que los papás también envían lucheras. Que les mandan plata. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la consecuencia? Están teniendo problemas. Hígado graso, les está hablando mucho el estómago, están viendo la enfermería, no están viniendo clases, qué sé yo. Y así podemos identificar y poder generar estrategias para lograr solucionar ese problema. Mapas mentales. Que es muy usual, que ayuda mucho. Que no solo es escribir, sino usar imágenes, apuntes, colores. Ideas novedosas que sean cercanas a nosotras. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros estudiar o repasar, sea muy fácil interpretar. Decir, ah, esto se refiere a esto. Que con una imagen podamos expresar cinco o seis ideas. Ese es el aporte más importante dentro de los mapas mentales. Los problemas del aprendizaje. El tema de problemas del aprendizaje nos toca la siguiente semana más a detalle. Vamos a hablar de las distintas problemáticas. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué estrategias? ¿Cómo actúo? ¿Qué le enseño a mi docente? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Día de hoy lo vamos a ver de una manera muy generalista. Un repaso para tener una idea y también recordarnos y empezar a estar pensando. ¿Cuáles van a ser mis preguntas quizás para la próxima semana? Etcétera. La dislexia. Tiene dificultad para reconocer y comprender palabras. Hay modificación muchas veces. Los ejemplos más comunes que ocurren en las instituciones. Invierte las letras, invierte las palabras, como podemos ver en la imagen. La D por la B, la P por la Q, el 3 con la E. Tiene dificultad. El 3 con el 5. Y al momento de leer, es muy lento su lectura. Se dificulta. ¿Por qué? Porque en su cabecita se están juntando. Y no sabe si es la D o es la B. No sabe si es la P o la Q y cómo pronunciarlo. Y hasta que esté en ese proceso de elegir cuál es la letra y cómo debe pronunciarse, se toma mucho tiempo. Y a veces decimos, uy, ese niño no entiende. Está distraído y por eso es así. Pero puede ser que tenga un problema. Entonces, es importante también tener en cuenta que hay estas problemáticas. ¿Qué más? Dentro de los trastornos también está considerado el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ya es un trastorno neurobiológico. Y las principales características que se tocan muchas veces la mayoría de teorías al hablar de este tema, es que tiene dificultades para concentrarse, para estar atento a un solo estímulo. Se distrae. Y muchas veces hay esta conducta de la impulsividad. No manejan las emociones. ¿Qué ocurre entonces? El ejemplo. Que en las clases le cuesta seguir las instrucciones. A ver, silencio. Él sigue jugando. Cuando está haciendo las tareas, está sumando y pasó algo y se quedó viendo. Se distrajo. Un sonido y ya se olvidó. Y puede reaccionar impulsivamente en situaciones. ¿Y qué genera? Si está como que actuando de manera impulsiva, que no hace las tareas. Muchas veces está ahí este rechazo por parte de los demás. Porque no sabemos que quizás tenga este trastorno y lo estamos catalogando como un niño malcriado. Es importante, por eso, el diagnóstico. ¿Qué más tenemos? La discalculia. ¿Dificultades para qué? Para manejar conceptos numéricos. Los cálculos matemáticos. ¿Qué pasa exactamente? No se acuerda la fórmula. Le cuesta la parte también de tiempo y dirección. No solo con los números, sino también los tiempos. Las direcciones. No le queda muy claro. Su proceso es lento. ¿Qué genera esta lentitud? Que tenga dificultades al momento de hacer una tarea. Al momento de salir a exponer. Al momento que salga a exponer y le digan, a ver, resuelva este ejercicio. Y él no pueda y se frustre. Imagínense cómo se sienta y a veces hay alumnos que se burlan. Y si el profesor, en vez de ayudar a mitigar estas burlas, solo se queda en silencio. Y dice, ya, ya, siéntate. ¿No sabes qué generamos en el estudiante? Ahí viene nuestra labor de nosotros como psicólogos educativos. Identificar, hacer las derivaciones. O quizás ya viene y trae su diagnóstico. Enseñar al docente cómo trabajar. Pedir apoyo. Dentro de también estos problemas consideran al TEA, al trastorno del espectro artista. Que también es una dificultad y que genera que haya ciertos problemas en el aprendizaje. Y hay que identificar cuál es ese estilo de aprendizaje de ese niño. Porque sí tiene, solo que hay que identificarlo. ¿Cómo aprende? ¿Cómo voy a darme cuenta? Observándolo. Conversando con los profesores. Conversando con los padres. ¿Cuáles son sus habilidades? Conociendo acerca de los trastornos. Para saber cuáles son las características comunes, se podría decir. No significa que todos lo tengan igual. También depende del grado en el que tenga el trastorno. La disgrafía. Tienen dificultad al momento de los escritos. Todas las palabras van juntas. No se entienden las letras. ¿Cómo trabajamos esto? Con terapia de lenguaje. Hay terapias. Hay trabajos. Hay materiales para trabajar cada una de estas problemáticas. Y no es que solo una vez y ya está. Ya se lo sabe todo. Es un proceso. Ya a veces el psicólogo educativo no se va a poder dar abasto en una institución él solo. Por eso es importante que se hagan las derivaciones. Esa es la idea del trabajo del psicólogo educativo. Que pueda identificar. Que pueda ayudar. Que pueda aconsejar. Tanto a los docentes como a los padres de familia. Porque quizás pueda estar teniendo muy bajas calificaciones. Y decir, no, es que no entiende. No hace las tareas. Pero no va por ahí. El problema puede ser otro. Por eso es importante determinar las causales. ¿Qué nos puede ayudar? Nuestro árbol de problemas. Podemos utilizar nosotros. Podemos empezar a poner en práctica todo lo que hemos visto hoy día. Nosotros mismos. Para así nosotros enseñar. Y hasta dar ejemplos cuando trabajemos. De cómo en nuestras vidas personales también podemos utilizar estas técnicas de aprendizaje. No solo en un aula. Sino que en cualquier espacio podemos utilizarlo. Esa es la idea de este trabajo del día de hoy. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo esta frase? Voluntarios. ¿Quién se anima? María. Muy buenas noches. Buenas noches, María. De verdad. De antemano felicitarla. Está muy explícita toda su exposición. Muchas gracias. Dice. La frase es, nunca subestimes el poder del aprendizaje. Es tu clave para descubrir el potencial, superar desafíos y alcanzar los sueños. Muchas gracias. ¿Qué opinan? Este mensaje podemos dar a los estudiantes, a los docentes, para nosotros también, en nuestra vida personal. La perseverancia, ¿no? Descubrir nuestro potencial. A veces nos cuesta y decimos, no, no puedo, en serio no puedo, no me concentro. Pero veamos qué estrategia, qué técnica, qué estilo nosotros nos gusta. Empecemos por trabajar todo lo que hemos visto el día de hoy en nosotros mismos. Porque uno, así se nos va a quedar. Cuando nos hagan una consulta, ya lo tenemos todo en la mente. Lograremos nuestras mentes. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Estas son algunas de las referencias que he utilizado. Persistir. Sí. Es la idea. Y, bueno, acá está mi nombre, mis números, mi correo. Si tienen una duda, también me las pueden hacer llegar. No hay ningún problema. Espero que les haya gustado muchísimo el tema de hoy. Los espero para la siguiente semana que ya vamos a ver un poco más a detalle todas las problemáticas del aprendizaje para saber cómo intervenir. Pero les quería hacer una pregunta. ¿Quieren trabajar el tema del aprendizaje ahorita utilizando el Cajut? ¿Se animan? ¿Conocen el Cajut? Sí. Sí, no, sí, 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 sí. Ok, vamos a jugar. Lo que tienen que hacer es ingresar al link de Cajut.it. Ok, ahorita lo escribimos. Vamos a jugar. No se vayan todavía. Vamos a evaluarnos. Nosotros también vamos a aprender qué tanto nos ha funcionado el trabajo del día de hoy. A ver, déjenme buscar dónde está mi Cajut. Ok. Muchas gracias, Glenn. Vamos a iniciar entonces. Lo que tienen que hacer es entrar a Cajut.it. Cajut.it. Ahí está. Muchas gracias. Cajut.it. La idea es que en una pantalla visualicen todavía la sesión porque las preguntas van a estar por acá. Y ustedes desde otro dispositivo van a responder las preguntas. El Cajut es una manera de medir cuánto hemos aprendido el día de hoy, pero también utilizando la rapidez. Porque cada pregunta tiene 20 segundos. A una le puse 15, si no me equivoco. No, 10 segundos. La pregunta va a salir en la pantalla. Yo la voy a leer, no se preocupen. ¿Y qué va a pasar? Que ustedes van a tener alternativas de colores. Rojo con un círculo. El cuadrado va a ser un azul, qué sé yo. Y las alternativas las vamos a poder visualizar. Ustedes eligen la que consideren que es real y la marca. Sí, el PIN es 8293738. Es el que están visualizando ahorita en la pantalla. Vamos a poner en práctica un estilo de aprendizaje, un estilo de medir indicadores. ¿Cuánto nos ha funcionado? ¿Hemos estado atentos? Por ahí ha fallado una pregunta. Voy a reforzar esa pregunta. Voy a repasar. ¿Por qué es importante? Estamos siempre aprendiendo. Entonces, es motivador a veces también evaluarnos. Vamos, ya están uniéndose. Ya tenemos cinco participantes. A Mariana, Paola, Juan, Roxy, Bandura. Ustedes se ponen el nombre que deseen, su nombre, su apodo. Al teórico que les gusta más la teoría, no sé. Pueden poner su apellido, como ustedes gusten. Hasta les da la opción de elegir el muñequito, el sombrerito. Es una manera didáctica. Si se dan cuenta, esto es parte del aprendizaje que con nuestros alumnos podemos realizar. Vamos a esperar unos cinco minutitos más. Sé que algunos están por primera vez, es que no hay problema. Vamos recordando que vamos a tener solo segundos. El que responde más rápido va ganando más puntos. Al final vamos a ver cuál es el podio, quién quedó en tercero, segundo y primer lugar. Son solo seis preguntas. Son con alternativas. Si se dan cuenta, ustedes pueden crear así. Esta plataforma tiene la gratuita y también hay de pago. La de pago, hay más opciones. Es verdad. Más, por ejemplo, fondos de pantalla. Las preguntas también pueden ser no solo por pregunta con alternativa, verdadero o falso. Puede ser para que hagan común pupu y letras. Hay infinidad. Y no solo es esta plataforma. Hay muchísimas. Muchísimas. Hay plataformas para trabajar planificación de horarios. ¿Cómo estoy organizando mis horarios? No solo el calendar de Google, sino también hay otras. De 9 y 50 empezamos. Dos minutitos más. Ya tenemos 18 participantes. Vamos recordando en nuestra mente que hemos visto el día de hoy. Estilos, modelos, teorías, problemas. Es una manera didáctica, cortita. No es muy largo. Sencillo. Por ahí, alguno tiene una duda en el chat. Me avisa antes de iniciar. Solo marcan ustedes con el color. No se olviden. Es por tiempo. Así que traten de leer rápido las alternativas y ya. Una manera también porque el aprendizaje. ¿Cómo es nuestro aprendizaje? Lo podemos lograr bajo presión o necesitamos tener, no sé, mucho tiempo para aprender. También es parte de nuestro estilo de aprendizaje. ¿Dónde están los archivos? Los archivos están en la plataforma. Si te has inscrito, entras al curso y ahí deben estar todos los documentos que les he compartido. Al finalizar, igual la señorita les va a dar mayor detalle. Falta un minuto. Ya tenemos 20 participantes que están listos. Vamos a ver quién ganará. Qué raro, Milton. Es Cajut.it. Nos quedan pocos segundos. Ya están preparándose. Practiquen moviendo los dedos. Ya estamos listos para aplastar rapidito. Vamos a empezar en pocos segundos. Y listo. Empezaremos. Ok. El día de hoy, nuestro trabajo. Teoría del aprendizaje. Dos. Uno. Empezamos. Primera pregunta. La teoría constructivista es cuándo. Ya tenemos tres respuestas. Nos quedan ocho segundos. Vamos. Un segundo. Ok. Cinco personas marcaron. El aprendizaje es por modelamiento. El aprendizaje por modelamiento es el aprendizaje social. ¿Cuál era la respuesta correcta? El individuo construye su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque construye, descubre. El aprendizaje en base a las consecuencias, sea castigo o recompensa, es sobre el condicionamiento operante. Vamos a ver cómo está el podio. A ver quién va ganando. Bandura, Gaby y Greta. Por el momento son los tres primeros puestos. Siguiente pregunta. ¿Cuál no es un cuadrante cerebral de Herman? ¿Cuál no es? No es. Trece segundos. A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Necesitan acceder a la plataforma para recordarse, quizás. Tienen que inscribirse, entonces. Ok. La respuesta era el cortical medio. Recordemos que había el cortical izquierdo, derecho. Límbico, derecho. Y también el izquierdo. Vamos a ver cómo va esa tabla. Uy, bajó Pilar. Gaby y Juan. Primer puesto estaban dura. A ver, vamos a ver cómo sigue. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estilos de Bach? La prueba que revisamos en Excel. ¿Cuáles eran los tres estilos? Cuidado, lean bien. Por ahí no voy a hacer que marquen y se confundan. Lean todas las opciones. Cinco segundos. Tres segundos. Nueve. Marcaron la correcta. Quinestésico, visual y auditivo. Uno se confundieron porque pensaron que era verbal. Uno marcó lógico, matemático, verbal y quinestésico. Tiene que ver mucho más con las inteligencias múltiples. Y el otro es activo, teórico y reflexivo, que era de otro teórico. De otro modelo. Siguiente. A ver, vamos a ver. Vario la tabla. ¿Bandura sigue? Sigue Bandura. Gaby y Juan. Acá nos dicen. Mariana es el escalador más alto. Está subiendo más rápido Mariana. ¿Quién sabe? Pudo puede cambiar en la sexta pregunta. Cuarta, cuarta. ¿Qué significaban las siglas de PESI? ¿Qué era el PESI? Pensamiento, planifico, pienso. ¿Cuál era? La respuesta. Pienso, luego lo escribo, lo comparto y integro todo lo que aprendí. Uno. Pienso, expreso, colaboro. Ahí hubo un error. Había ahí una alternativa ahí, por si acaso, para ver si habían leído todo. Esa es la idea. Siguiente pregunta. Uy, cambió. Elvis subió. Siguiente pregunta. Ya estamos en la quinta. Falta poquito. ¿Qué es la dislexia? ¿Qué es la dislexia? ¿Qué es la dislexia? Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Exacto. Dificultad para reconocer y comprender las palabras. ¿Cómo era la dificultad para escribir? ¿Diz? ¿Cuál era alguno? A ver, los que están comentando por el chat. Que están participando. Siguiente pregunta. Y siguiente, la última. Bandura parece que va a ganar. Siguiente pregunta. Y la última. Facilito. ¿Verdadero o falso? ¿Mediente el juego se puede adquirir conocimientos? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Un aplauso para ustedes. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestro podio. Tercer puesto. Juan. Un aplauso para Juan. Segundo puesto. Barra. Y primer puesto. ¿Quién será? ¿Quién será? Bandura. Bravo. Y finalistas fueron Elvis y Mariana. Un aplauso para ustedes. Y bueno. Ahora que ya estamos cerrando. Miren, sin darse cuenta. Es una manera didáctica. No te preocupes, Jessica. La idea es que ustedes están visualizando cómo hay distintas maneras para trabajar en cuanto a los aprendizajes. No solo enseñar, sino que ellos puedan reproducir y también nosotros poder evaluarnos, ¿no? Esa es la idea del aprendizaje. Que sea interactivo. Seamos dinámicos. Estemos en constante investigación. Veamos qué nuevas herramientas hay, qué estrategias podemos utilizar. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría escucharles qué les pareció la ponencia. Qué se llevan del día de hoy. Qué les ha gustado. Qué no les ha gustado. También puede haber. Muy interesante. A la próxima en otro equipo para poder marcar rápido. Exacto. Ya prepárense. A mí, yo trato de traerles nuevas ideas siempre porque creo que eso es parte de. Y también nos relajamos, ¿no? No solo estar sentados, ¿no? A la próxima. Si es que pueden prender las cámaras, sería genial. Hacemos acá charada, aunque sea. Hacemos pipiletras. De todo podemos hacer. Mariana, ¿quieres levantar la mano? Me gusta la psicología. Combina con él. Por supuesto, en realidad podemos trabajar nosotros los psicólogos en distintas áreas. Y puedes también realizar tu segunda carrera en psicología. Muy didáctica como segunda carrera, por supuesto. Muy interesante. Más ideas para niños de inicial, por favor. Ok, perfecto. La semana pasada. Hoy día un poco también para recordar la parte teórica. Si se han dado cuenta, esta es la primera sesión. Y siempre en la primera tenemos que ver la parte formativa como tal. Y a la siguiente ya es mucho más práctico porque ya es intervención como tal. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué les vamos a decir a los docentes, a los padres de familias, a los alumnos, etcétera? Todo muy dinámico, es algo dinámico. Excelente. Gracias. Interesante. No pude entrar. No sé el tomito. A la siguiente quizás sí vas a poder ingresar. No hay problema. Excelente. Bueno. Me da muchísimo gusto. Sí, niños de inicial, por favor. Perfecto. Sí, no te preocupes. En realidad, inicial, primaria y secundaria. Y todo se puede trabajar o lo podemos replicar en distintos niveles, siempre y cuando también tengamos esta idea del ser innovadores. Hay que romper esquemas. Podemos trabajar un design thinking. Quizás la próxima semana trabajamos para ver qué tanto podemos crear y prototipar, pero rapidito, algo chiquito porque solo tenemos dos horas. Esa es la idea de poder tener un producto final. Podría ser. Como quisiera para la próxima clase. Este diplomado tiene seis bloques. Va a haber subsiguientes diplomados. Perdón. Subsiguientes clases que se van a enfocar en eso. No te preocupes. Este, Mariana, no sé quién comentó del TEA. Regina. La próxima semana vamos a ver enfocado a los problemas del aprendizaje. No, 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 no hay un proyecto final, pero yo, o sea, la idea es de que en cada ponencia nos llevemos a, y a veces con proyectos podemos trabajarlo algo chiquito, ¿no? Vamos creando en ese momento. Voy a, voy a ver qué se me ocurre para la siguiente. Mis, yo tengo los tres niveles. Sí, yo también. Hay muchos psicólogos que estamos en los tres niveles y es un poco agotador. Ahí tenemos que ser dinámicos, innovadores. ¿Cómo los motivamos a que vengan a visitarnos algunos? Porque algunos entran solos, otros necesitan que sean derivados por los docentes. ¿Cómo me comunico? Esa es la idea. Qué bueno, Pilar. Los jueves sí, si no me equivoco, creo que el diplomado es todo los jueves. No, ya te respondí, Roxana. Por favor, Roxana, no me acuerdo cuál fue tu pregunta. Si la repites, porque no me acuerdo cuál fue tu pregunta. Pero la idea es esta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber participado. La siguiente semana los espero también a la misma hora por el mismo lugar para poder trabajar el tema netamente de las problemáticas del aprendizaje. Y bueno, vengan preparados, tomando un cafecito para que estén activos y podamos desarrollarlo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.